¿Qué pasa si estamos en un país millonario? Los afectados somos los del barrio ¿Qué pasa si sobrevive porque eres soltario? Venezuela donde hay más delitos universitarios ¿Qué pasa si estamos en un país millonario? ¿Qué pasa si sobrevive porque eres soltario? Venezuela donde hay más delitos universitarios Culpa me de haber nacido en un país millonario Rico en pobreza mental y en mal pago del salario En el barrio que crecí vi a más de un funcionario Abusando, matraqueando y aprovechando su horario Soltario por tener vida y tratar de que sea bonita Que por dinero y comida aquí cualquiera te la quita Por llenar la billetera pa' consentir a la tripa La aceptaba así que poco pa' lo que se necesitan Las muertes se multiplican e implican a la inocente Y mi gente se salpica el sudor de la misma frente Los obreros son locales, los extranjeros gerentes Y el ladrón más peligroso usa corbatas con lentes Residentes de la zona quieren mejorar la pista Y ni con misión milagro pueden valorar la artista En Caracas, en toda esquina, hay arepas socialistas Aquí los social abundan y también la gente lista La calle le dicen pista y su gran lista ya no cesa No lo saben cuando salen, pero no cuando regresa La madre le dicen puré, es la que se jode y besa Desde tu primer día en tico hasta tu última cerveza Venezuela es riqueza natural y espiritual Certeza de los caídos que solemos recordar Caracas es su capital, calles, obras y edificios Mentes débiles y adolescentes tomadas por vicio ¿Qué pasa si estamos en un país millonario? Los afectados somos los del barrio ¿Qué pasa si sobrevive porque eres soltario? Venezuela donde hay más delitos con universitarios ¿Qué pasa si estamos en un país millonario? Los afectados somos los del barrio ¿Qué pasa si sobrevive porque eres soltario? Venezuela donde hay más delitos con universitarios ¿Qué pasa en esta sociedad tan deficiente? Que las nueve de la noche ya tiene que estar pendiente Por todo lo de la inseguridad, así mal vamos a terminar Y pa' rematar, todos le echan la culpa al presidente Nadie está consciente de lo que día a día ocasionan Le echan la culpa a cualquiera que pasa por aquí Hacen algo malo, siguen y no razonan Si no empiezas tú por el cambio, ¿cómo cambiará el país? Basta de tanta deficiencia que en su mente Gobernantes nefantos que son los menos que inteligentes ¿Pero qué pasa? No notan como se disfrazan de buenas personas Solo pa' agradar legal a la gente Llega al pueblo, a todas las personas de barrio Que quieren mentir y que aumentando el salario Aumentan el salario un 45% Pero aumentan tres veces más el costo del alimento ¿Entonces en qué quedamos? Sinceramente no entiendo Como el país poco a poco se va cundiendo La culpa no es solo del gobierno y eso bien lo noto Porque la culpa en cierta parte la causamos nosotros ¿Qué otro? Países ricos en petróleo Pero pobre por el odio Y gente que discrimina Mandatario ineficiente Ha creado un monopolio Pero cuenta siempre se maga el agua que la gasolina ¿Qué pasa si estamos en un país millonario? ¿Qué pasa? Los afectados somos los del barrio ¿Qué pasa? Si sobrevive porque eres soltario Venezuela donde hay más delitos universitarios ¿Qué pasa? Si estamos en un país millonario ¿Qué pasa? Los afectados somos los del barrio ¿Qué pasa? Si sobrevive porque eres soltario Venezuela donde hay más delitos universitarios Caricuao Tiene Zeta Record Sordos mudos en la casa Este es pan, uno de los controles No hay aclimán en el instrumental La 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 Venezuela Hip Hop La 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 la